Acompañados de zancos, payasos, música y tambores, los manifestantes, muchos de ellos padres de personas con una condición especial, o representantes de fundaciones que trabajan con esa comunidad, lamentan que las autoridades los hayan dejado en el abandono. Ya basta, hoy decimos estamos aquí y vamos a morir luchando de pie, nunca de rodillas. Ni Osotis Arias, cuya fundación Damas de Negro convocó la marcha, insiste que las autoridades no han cumplido el mandato legal que otorga igualdad de derechos y oportunidades para quienes viven con discapacidades motoras o psíquicas. En el día de ayer, el Angelita acaba de fallecer una niña con autismo. ¿Por qué? Porque no tenemos, no tenemos ayuda, no tenemos protección del gobierno. ¿Quién? ¿Quién nos protege? ¿Cómo es posible que las personas con autismo no tengan el derecho a un seguro médico? ¿Cómo es posible que los medicamentos de altos costos no estén incluidos en ese departamento? ¿Cómo es posible que en cada aula de las escuelas dominicanas no haya un aula de espacio para la inclusión? Los manifestantes, encabezados por el comandante Pepe, un joven con síndrome de Down y miembro de la DGC, exigieron la puesta en práctica real de la ley 0513 y un censo para determinar con certeza la población con condiciones especiales. Tenemos que revisar esa ley, enmendarla, hacer las modificaciones necesarias para que atempere las realidades actuales de este país, de estos jóvenes con discapacidad. Según los asistentes, la falta de oportunidades y de acceso a los servicios de salud forman parte del día a día de cientos de familias. A veces voy en busca de un servicio en un centro de salud, no lo encontramos, no hay la disponibilidad. A veces cuando tengo que comprar un medicamento de alto costo, su seguro no tiene el alcance. Amenizada por el grupo musical Atrévete, compuesto por jóvenes con discapacidad visual, la protesta contó con la participación de políticos y personalidades que prometieron trabajarán en favor de esta población. La discapacidad es un concepto amplio y no se puede segregar o dividir según tipo de discapacidades. Tenemos que tener una propuesta integral como nación y generar políticas públicas como tal. Y es que con esta manifestación, las diferentes fundaciones y personalidades que apoyaron esta causa esperan que a partir de ahora, desde el Congreso, se ponga en marcha la revisión de la Ley 053 en busca de modificarla y así ofrecerle una mejor calidad de vida a quienes padecen alguna condición especial. Al finalizar, el merenguero Fernando Villalona recordó todo lo que ha tenido que pasar su familia con su hijo de 23 años, a quien se le detectó el espectro autista a los 17 días de nacido. Al catalogarlo como una gran necesidad, Villalona apostó a la sensibilidad del corazón de cada legislador presente a fin de obtener respuestas oportunas tras esta manifestación. Gabriela Andujar, Noticias SIN.